El Paso de la Yeguada El Paso de la Yeguada Estamos ubicados, como vos lo manifestaste, sobre el Paso de la Yeguada Camino vecinal que viene desde la Ruta 6 hacia Colonia Roseli Ríos Paso de la Yeguada, Departamento de Durán ¿Por qué la Yeguada? Te voy a decir algo basado en lo que gente vieja, ya hoy lamentablemente fallecida Me contaron un día de que, según ellos, así como me lo contaron Dice que cuando el tiempo de las revueltas que se armaban, esas revueltas civiles Estaban acantonados una parte de uno de los grupos que se combatían entre sí Y estratégicamente el otro ejército, la otra parte del ejército contrario Parece que desde Ruta 6 hacia Colonia Roseli Ríos Vamos a poner ese punto de referencia Unos 15 o 20 jinetes, dice que ataron unos cueros, en unos lazos Y los arrastraron por la calle y se vinieron hacia el rumbo a la Yeguada Claro, los que vieron venir ese malón de gente a caballo Pensaron que eran 200, 300 hombres que venían a caballo Y para eso eran como 15 o 20, a lo cual el quien oficiaba de vigía en ese momento Pegó el grito, dice, se nos viene una yeguada, dice Se nos viene una yeguada, dice, rumbo al paso Y ahí, dice, aparentemente como que quedó el nombre del paso, la yeguada Según me contaban aquellos lugareños, los hermanos Collazo Que vivieron en el pueblito de ellos Estamos sobre el lugar que está en el Arroyo Malvajar Exactamente, estamos sobre el Arroyo Malvajar Que es donde estamos en el paso de la yeguada Es decir, uno de los tantos, de las tantas calzadas o pasadas que tiene el Arroyo Malvajar Porque tenemos el Puntas de Malvajar Tenemos también el paso, este Juan Ramón También sobre, en otro camino, así, rumbo a Puntas de Herrera Entre Ruta 6 y rumbo a Puntas de Herrera también ¿Este es un camino transitable? Es un camino transitable en el tiempo que está seco Hoy, por ejemplo, está bastante lleno Entonces no permite paso Y después que tenemos el puente En el Arroyo Malvajar, también en Ruta 14 Que ese puente, dicho sea de paso Se llama Elías Regule Cosa que todavía no hemos podido No vemos el cartel Pero dice que por un decreto de muchísimos años Del Ministerio de Transporte, en fin, cuestiones hechas Ese puente se llama Elías Regule Incluso mi tapera, la sociedad tradicionalista de Sarandí de allí En la cual vos integraste varias oportunidades Se hizo la travesía, ¿no? A caballo desde Sarandí de allí Pasando por este lugar Hacia la tapera de Regule Donde estuvimos hoy Exactamente Donde estuvimos hoy Como todos los años Siempre procuramos hacer esa Esa marcha a caballo Con distintas personas Remomerando el Día de la Tradición Que se hace todos los 21 de marzo Pero este año Lamentablemente no se pudo hacer nada de eso Y bueno Lo dejaremos para la próxima Volvió Renner a Ferretería Central Y le declaramos la guerra a la humedad Con la membrana Renner en super oferta Lata de 20 kilos A solo 2.199 pesos Solo en Ferretería Central Oribe 663 Durazno Donde está la gente que más sabe de pintura